Dime un número, a ver. ¿Ya? ¿Un número? Un saludo por año nuevo para Gabriela. For. Está en Perú. Muchos besos, muchos abrazos. Cuídate mucho, mamita. Pórtate bien y lo que te has propuesto, cúmplelo. No salgas con las amigas a discotecas o a tomar. Eso trae mala consecuencia, ¿ok? No te muevas porque se mueve. Un besito, un saludo para todo, para Clelia, para Precia, para tu amiga Cristina, un beso.